Porque sintieron un ruido muy grande, una explosión grande en la zona. Bueno, cuando nos acercamos al lugar, había sido que se había volado el techo, la parte del bufé que habíamos hecho nueva. Entonces, concurrimos al lugar y sí, sí, dimos nota de lo que pasó, era la voladura del techo. Y otra vez, nuevamente, bueno, ayer eran los robos, la pandemia, ahora la voladura del techo, la verdad que como institución, no sé, no sabemos cómo seguir adelante, acá se necesita una mano muy, muy importante. Más allá de eso, también tenemos que estar continuamente fijándonos, porque los robos siguen, se han robado los postes de luz que estaban en la zona también, no tenemos luz en la zona porque el mismo techo cuando voló, cortó el cable, así que la zona no tiene, vinieron los de la EPE, pero no pudieron solucionar el problema. Es una boca robo, la única iluminación que tenemos es este farol que tenemos nosotros como club, con la última nota nosotros la hemos comentado, pero no hay solución, no hay arreglo todavía. La verdad que ahora yo voy a tener que estar acá, ya me robaron todo, pero igual para cuidar la instalación de lo que queda, me iba a tener que quedar, así que eso es lo más terrible. ¿Incluso los cables han electrificado una pared aquí del lugar? Sí, cuando se cortó el cable nosotros vinimos a la noche para más o menos sacar los cables, que gracias a Dios lo hicimos con rapidez, porque si lo hubiésemos hecho en el momento que vino la luz, y nosotros hubiésemos sido también víctimas de esto, se electrocutaron dos pobres animalitos en la zona porque está todo abierto y hoy vinieron a la EPE y podrían solucionar, pero eso estuvo toda la noche con electricidad.